¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos terminados. Tengo la bolsa bastante, bastante llena. Y nada, vamos a empezar. Bueno, como tengo bastantes cosas voy a ir haciéndolo por secciones, si os parece corporal, de cabello, tengo también de cuidados faciales, tengo algo de maquillaje, y algunas cositas más así un poco random. Lo primero que os voy a enseñar, y me lo quito ya de aquí, son por ejemplo que he gastado estos discos de maquillante de aquí, de make-up, y nada, eran unos discos de maquillante que venían cosidos alrededor, me han gustado mucho, lo que pasa es que eran bastante pequeños y a pesar de que solía utilizarlo, sobre todo para los ojos, se me quedaban pequeños, ¿vale? Ahora estoy utilizando los de Mercadona, que son bastante más anchos, no vienen cosidos, pero bueno, a mí me gustan tan bien, tampoco soy muy exquisita para los discos de maquillante, y la verdad es que me viene mejor que sean así más grandotes, porque lo utilizo tanto para los ojos como para lo que es el rostro, y me arrastra más, y utilizo dos discos de maquillante, no veo de esta forma, tenía que utilizar cuatro o cinco, y claro, realmente se desperdicia más producto, y el precio no recuerdo, pero bueno, estas cosas baratas. Lo siguiente que os voy a enseñar son dos toallitas desmaquillantes, dos paquetes de toallitas desmaquillantes, este paquete de aquí es de Vitens, traía, a ver, 50% gratis, pero no pone el número de toallitas, ¿vale? Era para piel seca sensible, no es mi caso, pero bueno, esto fue una vez que fue mi padre a comprar, y claro, esas son las cosas cuando mandamos a los papis a comprar, traen lo que ellos ven conveniente, no entienden si tiene piel mixta, si tiene piel normal, si tiene grasa, ellos traen el primer color que hayan visto, y en este caso cogí el verde. Y nada, que la verdad no era adaptada para mi tipo de piel, pero tampoco es que me haya ido mal, pero bueno, yo ya utilizo otro tipo de toallita que ya os he enseñado anteriormente en otro vídeo de productos terminados. También cogí estas en Primor una vez que fui, porque su precio era de 1,50€ en perfumerías Primor, y son de la marca By Face. La verdad es que me gustan mucho, me ha gustado mucho que sean más grandes de lo normal, son toallitas desmaquillantes para cara y ojos, pero vienen en el formato típico de toallitas de bebé, que son más grandes, y el paquete trae 40 toallitas desmaquillantes, con una toallita me daba para todo el rostro, venían bastante bien impregnadas, traía como dos caras, una parte como con grumito, que realmente lo que hacía era como más una esfoliación, aunque realmente no era una esfoliación en condiciones, pero bueno, y la otra como más lisa, ¿vale? La verdad es que me han gustado bastante y posiblemente repita cuando vaya a Primor, lo que pasa es que suelo utilizar otras cuando vamos a comprar a supermercados, porque lo tenemos más a mano, traer otro tipo de toallitas que ir directamente yo a Primor a comprar esta, pero sin duda cuando vaya a Primor cogeré toallitas de estas de By Face, porque me ha gustado mucho y su precio es muy económico. Otra cosa que os voy a enseñar es esto de aquí, es la pasta de dientes de Oral-B, la 3D White Looks, ¿vale? Es esta de aquí, y la verdad es que me ha gustado mucho, me recomendaron esta y la otra que es casi igual, pero creo que se llama Pearl o algo así, y la verdad es que esta me ha gustado mucho, la otra la estamos utilizando ahora, así que cuando la termine os comentaré qué tal, pero la verdad es que sí que se nota un poco más el efecto blanqueante dentro de lo que hace una pasta de dientes, y bueno, yo me he vuelto un poco tiki-miki en ese sentido, así que os la recomiendo, ¿vale? Vale, ahora voy a seguir también como he estado con las trajetas desmaquillantes, por desmaquillantes. Os voy a enseñar dos, os voy a enseñar esta muestra de aquí, de A Love Cosmetic, esta es la segunda tarrita de estos de muestra que gasto y me gusta muchísimo, es un desmaquillante que está hecho a base de aceite, ¿vale? y utiliza las propiedades del aceite de oliva, el olor es muy bueno, ¿vale? No me huele a aceite como tal, pero tiene un olor muy rico, no sabría describiros a qué me huele, y estoy ya para comprar el tamaño venta normal porque me ha gustado mucho, es una sensación muy buena la que te deja en el rostro, te deja la piel suave, no te la deja tirante para nada, y me ha venido muy bien, y está indicado para pieles, para todo tipo de pieles, creo, es que se ha borrado un poco, pero no recuerdo mal, cuando estuvimos en la charla y tal, no dijeron que estaba indicado para todo tipo de pieles, y a pesar de ser el aceite de oliva su principal componente, no le viene mal a las pieles grasas, porque tenemos la idea de que las pieles grasas tenemos que irnos pitando cuando escuchemos la palabra aceite, y no es así, y la verdad es que lo recomiendo muchísimo, yo recomiendo que probéis este tipo, este desmaquillante de Alok, porque a mí me ha gustado muchísimo. Otra cosa que tengo aquí, que he gastado también, es este tarrito de aquí, es el desmaquillante para ojos waterproof de Sephora, este lo compré en tamaño de este pequeñito, de viaje, lo también lo muestra, o como se le quiera y demás, y me parece que me costó sobre casi que unos 5 euros aproximadamente, creo recordar, no estoy segura, no, 5 euros no, sería más barato, no recuerdo. El caso es que, esto es de los que vienen los dos colores, tienes que agitar, y es para desmaquillar maquillaje waterproof. Yo no soy asiduo a los maquillajes waterproof, pero sí es verdad que tengo una máscara de pestaña waterproof, y otra que no lo es, pero como si lo fuera. Tengo que dedicarle muchísimo tiempo a utilizar un desmaquillante como si fuera waterproof, ¿vale? El problema que le veo a esto es que no me ha gustado nada. A ver, no me ha gustado nada porque me daba sensación grasienta en el ojo, me daba una sensación grasienta muy desagradable. Yo ponía también en el disco desmaquillante con esto impregnado, lo dejaba un ratito y ahora iba arrastrando hacia abajo la pestaña, sobre todo yo lo quería para eso, para las máscaras de pestaña, y yo no he notado que la máscara de pestaña se deshaga y se me quedase bien. La verdad que tenía que insistir bastante, y la verdad por el precio que tiene, entre que la sensación que me deja no es nada buena, o no me es agradable, y que tampoco veo que sea muy efectivo, pues hay desmaquillantes waterproof muchos mejores que este. De hecho estoy utilizando ahora uno de Garnier que me gusta muchísimo más. Así que no volvería a repetir con este deseo. Siguiendo con el rostro, lo que os voy a enseñar son dos muestras que pude probar y conocer esta marca que se llama Repavar Beauty Fever de este año. Nos dieron dos muestras de la crema hidratante, además de otro, del limpiador y demás, pero bueno, ahora mismo os voy a hablar de la crema hidratante. Y es una crema que me ha gustado muchísimo. Pone y trata y recupera las pieles sometidas a tratamientos faciales agresivos y es no comedogénicos. Pieles grasas, mixtas y o con tendencia acnéica. En mi caso mi piel es más bien normal, mixta ya, antes era más bien mixta, grasa. Y bueno, creo que me posicionaría en mixta, ¿vale? Normal, normal tampoco. Pero me ha venido muy bien. Es una crema que al principio me gustaba el olor, pero después sí es verdad que es como que le cogí tirri al olor y no me gustaba tanto. No sé deciros a qué huele, porque no lo identifico con nada, pero ya es como que le he cogido tirri al olor y no me gusta nada. Pero lo que es la crema en sí sí que me ha gustado, pero claro, si gasté estas dos muestrecitas y el olor que me echaba para atrás cuando estaba terminando la segunda, pues no repetiría por el olor. Y bueno, la podéis encontrar en farmacias y para farmacias. Otra crema que os voy a enseñar de rostro es esta de aquí, de Bielenda. Es esta de aquí. Es la crema de pepino y lima, creo. Es para día y noche. Y es de la marca Bielenda. Aquí tenéis el tarrito. Trae 50 mililitros. Y a ver, es una crema que está indicada para pieles mixtas e incluso grasas también. De esto sé de todo. Sé de gente que no le gusta nada y tiene la piel mixta grasa y de gente con piel grasa que le encanta. Y yo hablaba de las pieles mixtas grasas. Algunas me han dicho que es que le provoca brotes de granito. Sin embargo, tengo referencia de pieles muy grasas que la utiliza y está encantada porque le quita ese exceso de grasa y se la controla muy bien. Bien, la marca Bielenda tiene bastantes diferentes tipos de crema, diferentes tipos de tratamiento para distintos tipos de pieles. En concreto, yo hablo de esto, tengo también el gel limpiador, que el gel limpiador sí que me está gustando muchísimo, pero la crema no me gusta, no porque me dé brote de granito, no porque no me hidrate lo suficiente, sino no me gusta porque para mi gusto, como crema facial, es demasiada espesa. A mí me gusta más que sean cremas más ligeritas, que se absorban rápido en la piel y esta, aparte de que no me hace mucho gracia que el tarrito sea así y tenga que cogerlo y tal, prefiero que la crema venga en un botecito o con un pan, algo así, se me hacía muy pastosa y cuando me aplicaba el maquillaje, pues es como si se traiese la crema a pelotitas, se me creaban como grumitos y la verdad que eso no me ha gustado nada, entonces yo sé que hay opiniones para todos los gustos, esta es mi experiencia en la que yo cuento, sin embargo con el gel limpiador sí que me está yendo muy bien, así que con esta no volvería a repetir. Una cosa que no he terminado, pero se va a la basura ya, es este cacao de caudalí, ¿veis lo que le queda por aquí? Pero es que huele fatal, es que esto no olía antes así, yo no sé qué le ha pasado, pero huele fatal, yo sé que, hombre, pone que él tiene nueve meses de caducidad, según lo que suele venir en los cosméticos y tal, pero a ver, yo tengo cacao que lo he tenido abierto mucho más tiempo y a mí no me huelen así, y es que este huele fatal, tampoco era un cacao que yo dijese, oh, me súper encanta, tengo amigas igual que sí, que lo adoran, pero a mí tampoco me dice nada, he probado muchos cacaos y no me decantaría por este, por ejemplo, el Letival, pues sí, creo que tiene su fama más que merecida, porque es verdad que es milagroso, pero esto, a mí no me ha gustado nada, y el olor me echa para atrás. Siguiente cosita que os enseño, es esto de aquí, es la colonia de Massimo Dutti, os la enseño pues porque la he terminado y tal, es un olor que bueno, ni me gusta ni me disgusta, me parece un olor que es más como de señora, más mayorcita, pero bueno, fue un regalo, lo he terminado, me la he estado utilizando para diario, y hombre, si tuviera que repetir por mí misma, seguramente no me vaya a este de colonia, porque no es de mi estilo, me gustan más las más dulzonas, pero bueno, es que huele bien, pero lo veo como una cosa más de mujer, más de mujer. Voy a seguir con tres cosas de maquillaje, lo primero que os enseño es este delineador de aquí, de New York Color, es el tono negro, es un eyeliner líquido, con el pincel, o sea, lo que es el aplicador de pincel, no de fieltro, de pelito, y la verdad es que en su día, era la caña de España, esto pintaba súper negro, me encantaba el pincelito, hacía un trazo muy preciso, y no lo he vuelto a ver, pero si lo viese, lo lo cogería sin duda, porque me duró muchísimo, pintándome el negro, el requete negro, y me encantaba el aplicador que tenía, y todo, así que lo cogería, además era barato, y nada, de New York Color, el negro, y aquí pone Jet Black, por si queréis la referencia, lo encontraréis por algún sitio. siguiente, este delineador de aquí, también líquido, eyeliner líquido, de Kiko, y este en su caso, no me ha gustado nada, a ver, os enseño, el aplicador también era de pincel, porque yo soy fan de los de pincel, y no me gustan los de fieltro, pero es que esto era, una caca, era una caca, es que, si daba dos capas, se levantaba la de abajo, aparte, el trazo tampoco es que fuera súper negro, no me ha gustado nada de nada, y este era más caro que el otro, o sea que con este, de Kiko, no repetiría. Lo siguiente que os enseño, es este corrector de aquí, de Peggy Sage, esto nos lo regalaron, y el problema de este corrector, anti ojera, es que, aparte de que el producto venía como a la mitad, no porque estuviese gastado, sino porque es que en sí, esto solamente, si veis ahí, tiene un tope, y aparece desde aquí, entonces, traía esto, supuestamente trae, uno con seis mililitros, pues esto, se iba en nada, el aplicador era de estos de así, de, de pincelitos, que no soy muy fan de este tipo de aplicador, pero bueno, la verdad que, girando aquí atrás, salía sin problema, pero es que el color que nos regalaron, era muy oscuro, a pesar de eso, lo he utilizado, lo he utilizado así, cuando estaba un poco más morenilla, y demás, para agacharlo, lo utilizaba como precorrector, tono salmón, porque era tan oscuro, que lo utilizaba para eso, y ya después, cubría con mi base de maquillaje, y utilizaba un corrector más claro, para iluminar en lo alto, lo he hecho así, para agacharlo, pero la verdad, yo tengo correctores mucho más favoritos, que este, así que no repetiría con este, ahora vamos con el cuerpo, lo primero que os voy a enseñar, es este gel de baño de aquí, es un gel de baño, de aceite de oliva, y este gel de baño, se lo regalan a mi madre en la farmacia, cuando compra algunas cosas y demás, y bueno, son de estos gels, que no huelen a nada, no me huelen a nada, me huelen a jabón, pero no me huelen en concreto a nada, ni aceite de oliva, porque hay otros que son de aloe vera, y tampoco me huelen a aloe, me huelen a jabón, normal y corriente, y bueno, trae 500 ml, y según pone aquí, es un gel a base de aceite de oliva, con propiedades hidratantes, y emolientes, dejando la piel tersa, y suave, no altera la capa lipídica de la piel, evitando su resecamiento, es sobre todo para pieles asiatópicas, con algún tipo de problema, son geles que cuidan mucho el pH de la piel, y bueno, nosotros lo utilizamos, porque nos lo regalan y tal, y está bien, no noto súper hidratada la piel, ni nada, un gel normal y corriente. Ahora os voy a enseñar varias cremas corporales que tengo, esta que hemos terminado de Natural Honey, aquí las compramos mi madre y yo, las utilizamos las dos, no somos fieles a una marca, veréis que van saliendo distintos tipos de marcas, porque tampoco es algo que nos obsesione, y esta en este caso es la loción hidratante perfecta, de aceite de almendras dulce, y miel 100% natural, nos gusta mucho, a mí en concreto me encanta como huele la crema de Natural Honey, esta es para piel normal y seca, y es la que utilizamos en el cuerpo, sobre todo en las piernas, que sí es verdad que noto la piel súper seca, y nada, que repetiremos seguro. Otra crema que saco es esta de aquí, de Nivea, es la Body Lotion Hidratante Express, absorción extra rápida, es para piel normal seca, como la otra que os he enseñado anteriormente, trae 400 ml, y bueno, la volveremos a repetir, si no es la de Natural Honey, es Nivea, y vamos combinando, porque tampoco somos fieles a una marca en este sentido, y la verdad es que también nos gusta bastante. Después, yo, esta sí que la he terminado yo, he terminado esta crema de aquí, es de Ritual, es la Honey Tash, que está hecha de rosas de la India, y miel del Himalaya, y me encanta, el olor de esto es riquísimo, yo utilizaba el gel, y utilizaba también la crema, he gastado antes la crema que el gel, porque el gel tengo varios y voy combinando, pero es que la crema era una pasada, cuando utilizabas el gel y la crema, el olor perduraba en el cuerpo, si te ponías el pijama, el pijama al día siguiente seguía oliendo, y me encanta, el problema es esto de que son caras, son cremas hidratantes, y una línea de Ritual, la Ritual en sí es bastante, a ver, es más caro, que lo típico que podemos encontrar en supermercados, es como, digamos que esta es de lujo, lo que pasa que tiene unos precios más asequibles, porque no tiene intermediarios, pero es una, una firma que está considerada como de lujo, según nos contaron en la presentación, y nada, a mí me encanta, seguramente repita, porque es que es una pasada, y estas son las típicas cosas que me las voy a comprar, y las utilizo en contadas ocasiones especiales, para darme el capricho, siguiente que os voy a enseñar, es esto de aquí, esto de aquí, es un gel autobronceador de Clarins, viene en el tubito este, y esto trae 125 mililitros, pero esto, os lo bebéis en nada, porque, se puede utilizar tanto en rostro, como en cuerpo, y si lo queréis utilizar en ambos sitios, sobre todo en el rostro, pues os lo vais a beber, yo, a día de hoy, no repetiría con él, ¿vale? Yo lo compré con un descuento, porque no recuerdo cuánto era, pero era bastante caro, creo que, aproximadamente, casi que los 40 euros, si no un poquito más, no lo recuerdo exactamente, lo cogí en una perfumería, que estaba liquidando por cierre, y me salió bastante más barato, no recuerdo ahora mismo cuánto, es un gel autobronceador, en formato gel, o sea, es en formato gel, ¿vale? Lo que quería decir es que no es formato crema, es gel, que eso sí que me gusta mucho, pero realmente, no noto que sea un autobronceador, porque tú digas, vale la pena, vale lo que cuesta, no lo veo, yo si me tuviera que decantar, por este tipo de autobronceadores, de momento, con los que he probado, sigo quedándome con la toallita, de todos los días de Dios, de Comodines, esto no me hace cambiar de opinión, así que, no lo compraría, ¿vale? Además es que es caro, y no me gusta, no es que me deje amarilla, pero bueno, yo que sé, me esperaba a lo mejor un bronceador, más bonito que los otros, que, yo que sé, no oliese tan mal, y eso no lo consigue, así que sigo oliendo pechurri, y no lo compraría, sigo, con este, anticelulítico de aquí, de Singulader, crema, gel remodelante, para cuerpo, y todo tipo de pieles, esto lo ha terminado mi madre, porque yo, no soy nada constante con estas cosas, y se las doy a ella, porque ella, yo sé que sí las utiliza, y vale, no ha notado nada de nada, así que yo, desde aquí, pues, no lo recomendaría, porque bueno, según ella, hay otro tipo de, antelulítico más efectivo, y este no, ni fu, ni fa, seguimos, yo he terminado, bueno, mi madre y yo hemos terminado este shampoo de aquí, que ya lo he sacado bastantes veces, es de la marca de Chila, y es de levadura de cerveza, es un shampoo natural, que no contiene parabenos, que no te está en animales, trae 300 mililitros, y lo que hace es aportar mucha vitamina al pelo, cuidar el pelo que está desvitaminado, y desnutrido, y demás, este lo compramos en Santiberi, lo podéis encontrar, pues eso, en el bolsería, farmacia y para farmacia, y a nosotros nos viene muy bien, a mí me encanta, y nada, seguiremos repitiendo, vale, seguimos, he terminado esta mascarilla aquí, de Svaskov, es de la gama, Ultimate Repair, con queratina líquida, y es para cabellos muy dañados, y esto ya lo enseñé, en un vídeo de productos terminados anterior, cogí un 2x1 en Mercadona, al principio, la primera aplicación, si me fue muy bien, pero en la sucesiva, no noté nada de nada, con lo cual, no volvería a repetir, y es porque lo cogí en una oferta, lo tenía que terminar, ya lo que tenía, sigo, y os enseño esto de aquí, que me ha encantado, esto es el aceite drops, de Lac-Mé, vale, nos lo regalaron por los pelos peluqueros, y, eh, es un aceite que utilizas, tanto en seco como en mojado, aunque nos recomendaron hacerlo, sobre todo en mojado, lo utilizo de medios a punta, y me lo doy, el tipo serum para el pelo, y nada, ya me lo seco con el secador, o si no me lo seco, no me lo seco, y después desenredo, entonces, me ayuda con los enredos, pero aparte, me hidrata el pelo, y me lo cuida, y nada, a través de 100ml, su precio, no estoy segura, pero os voy a dejar abajo, la web de Polos Pelos Peluqueros, por si lo queréis conseguir, y con el código, YEMAKEUP, que lo dejaré abajo también escrito, tenéis un 10%, además de las ofertas, que ellos van sacando semanalmente, que la verdad, que en su Instagram, que lo voy a dejar también abajo, pues van sacando ofertas, que son interesantes, y que a lo mejor sale una línea, que os interesa, lo siguiente consejo también, de Polos Pelos Peluqueros, es esta mascarilla de aquí, es la de la línea Bodymaker, que está hecha para cabellos lisos, y con poco volumen, para nutrirlos, pero además dar volumen, y bueno, para mí se queda corta hidratación, yo tengo el pelo ultra largo, y tengo que hidratarlo muchísimo más, porque lo tengo muy seco, de medios a punta, y para mí, a pesar de que sí me da volumen, y notaba realmente el pelo, con mucha más vida, en hidratación se me queda corto, entonces como mascarilla, tendría que costar, por otro tipo de mascarilla, así que con esta, en concreto no repetiría, y ya por último, os enseño esto de aquí, es un acondicionador de 13M, como ya he dicho otras veces, yo voy variando, los acondicionadores de 13M, no por el acabado, que me pongo aquí, que este en este caso, es de liso y sedoso, sino por la hidratación, que me aporte, lo utilizo, digamos que todos los días, que me lavo el pelo, y la mascarilla, la voy a entrar metiendo, en esos días, que me lavo el pelo, digamos que este es el caballo de batalla, y esta por ejemplo, esta línea me ha gustado bastante, y así que seguiré repitiendo, con los acondicionadores de 13M, y en este caso, este tiene 810ml, y creo que su precio, es aproximadamente 5€, con lo cual está, pues bastante bien, y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo, sé que he metido el turbo, porque es que, tenía muchísimas cosas, que enseñaros, y no me apetecía, partir el vídeo en dos, aunque no sé que pasara después, si cuando vea que lo edito, y no puedo cortar más, lo partiré en dos o no, pero la intención, era no tenerlo que partir en dos, que se hace muy pesado, y nada, que espero, que os haya gustado el vídeo, que en la caja de información, os voy a decir, los enlaces que os he dicho anteriormente, para que echéis un vistazo, a los productos, que os he mencionado, y os aprovechéis de descuento, si os interesa, que me comentéis en los comentarios, que os parecen los productos, si lo habéis probado, si no, si tenéis una opinión, que no es la que yo tengo, porque verá, aquí cada uno, es un mundo, y hay cosas, que me pueden venir bien, o mal a mí, y bien o mal a otra persona, así que es interesante eso, que cada uno demos nuestra opinión, y que todos aportemos, un granito de arena, a este canal, que también es vuestro, y nada, que muchísimas gracias por verme, que me despido, y que nos vemos en un próximo vídeo, muchísimas gracias por verme, un besito muy fuerte, nos vemos en el próximo, ¡chao luego!